hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy de elegir y de todo el youtube y hoy antes de deciros esto os habéis fijado que he puesto aquí lo de los suscriptores de dale y y y ese texto que pone suscríbete a la ley y ya sabes lo que tenéis que hacer si eres nuevo darle a un buen like o si no lo has hecho y compartir que eso no lo sé y hoy lo que vamos a hacer antes de entretenerme más vamos a estar en en supervivencia no sólo no sino en robo de regalo para llegar a las 20.000 copas y así tener el nuevo modo de juego y para eso lo voy a hacer con bayron aquí que ya te digo que me gustaría estar aquí mejorando más esto sí pero lo voy a hacer probablemente no porque quiero hacer la apertura esa número 15 cuando salga griff o cuando ya desbloquea griff la semana antes y bueno para quien no lo sepa esto es como es como hay como era como robo de regalos que ya no existe sino que le han cambiado el nombre y espérate que vaya no hay te me calmas te me calmas a ver ahí hay un epa que aún no he dado ni un tirito fíjate tú vale y le doy yo ya he hecho algo vale ya este es el vale 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 bien bien nos quedan un minuto 55 mientras que yo ahora mismo tengo que ir a por el regalo y yo creo que todavía nadie ha tocado el regalo creo si no me equivoco mal pasame el regalo pensaba que estaban aquí arriba pero me la tengo que arriesgar yo encima pues vaya pues vale tomo un tirito más me llevo yo el regalo ya que soy un poro y dale y griega te ha robado un trofeo vamos es el que si me preguntáis por es el que es no es ni es lo va aquí a ni es lo venía si no es por el prefijo del club y ahora mismo pum 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 ah no me ha dado tiempo de usar la urti para curarme y para dañar a él y bueno queda un minuto y tenemos que llegar a las a las 20 mil copas y es parte que ya están empezando a tocar aquí el trofeo cumprick y tu quick quick no los pelos pero victoria vale bien primera victoria ya tenemos 165 trofeos con byron y ahora mismo Digo que necesitamos 23 Para tener las 20.000 copas Y bueno Por ahora Nos toca con un Mortis Y un Buzz Que está bastante bien Mientras que tenemos como enemigo otro Buzz Y por favor Vale, acaban de coger el regalo Aunque no han hecho casi nada Pásame el regalo, muchas gracias Yo voy a ponerle el ok Este, no, uy que manco Que manco es parte El sufrimiento Que hay que tener para esto, fíjate tú Y me matan Y me matan Fíjate tú Pero bueno, lo que importa es que tenemos a Vic Victoria Y que acaba de hacerse Buzz Lamentable Yo para esto Yo para esto ¿Qué hago? Madre mía Eche 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 Tú Ha sido muy tarde Ya lo sé Estamos empatados a uno Y es que Yo me voy a cambiar de brawler Porque es que intento subir Brawlers de pocas copas Pongo este del yento de Byron Vale, tenemos el trofeo Ahora me lo tienen que pas La tengo que coger yo y no lo cojo Pues vaya F Y ojalá tuviera yo a Bud Oye, pero es que no tengo el Brawl Pass Para quien me diga Y es que tampoco me da tiempo de usar Bueno, ahí me vale, ahí me vale Quedan 50 segundos Y yo no sé si aquí hay Bueno, no sé ahora mismo Pum, me curo yo No toco el regalo Pero al menos mato al Coronel Rufs Vale, ese Bud Mata al otro Bud Epa, no voy a caer en la trampa Esta de hielo Y Ahí está Quedan 15 segundos Ahí está 13, 12, no sé si va a haber Lo que llamo yo prórroga Entre comillas De ese minuto extra o no Es que aquí no lo sé Nunca ha pasado aquí Y Ah, pues sí, mira Tomamos la ventaja nosotros Pero por favor Pasadme el regalo Niño raro Y, bueno Niño raro A ver No sé si un niño o una niña Coge el regalo Parece que Es que lo de niño o una niña Es que no sé Pero Y victoria Mister Killer Ha robado un trozo Y yo de paso me voy a cambiar De brawler Porque es que te digo Que con este No domino yo bien La verdad Necesitamos 15 Voy a usar a Bell Que encima que ya lo tengo maxeado Y todo eso Yo creo que no van a tocar La gente maxeada Creo Si no me equivoco mal Y espero que os gusten estos vídeos Para que os podáis suscribir Y así Me podéis apoyar Y compartid el vídeo Y el vídeo este Y con los demás si queréis Amigos Primos Familiares Lo que queráis Y aquí Esto pinta mejor ¿Y qué máquina es este Mister P? Vale Haz Hazra Ha robado un regalo Y que Lo coge El ojo Le voy a mandar un besito Y Pongo el gacha Aunque Bueno Me la deja a mi Victoria Gracia Y el pingüino este Sale volando ahí Tan tranquilo Eh ¿Cuántas copas Necesitamos ya? Ojo Ojo Que solo estamos A 7 copas De estar En Lo que es Lo que llamaría yo Liga Estrella Roja 3 Última Última Posible Partida Y a ver Si podemos Hacer algo Porque es que Por ahora Venga Voy a enviar Un besito Para que se Tranquilice Este bus Acabo de ver Yo aún Me pareció ver Un Edgar Ahí Huyendo Vale Ah mira Sabía que había Un Edgar Ahí Menos mal Que me pareció Verlo Vale El Crow Mata A esta Y ahora Te he cuidado Tú 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 ¿Qué te crees Que vas a coger El regalo? No Y otro Ni le da tiempo De usar la ulti Toma esto Tú no puedes Ah Ajá Puedes recargar Vida Sí Pero Tú ahora Bueno Ojito Que Nuestro Es que No sé Por qué Digo Regalo No sé Si habré Dicho En el video Este De que Si hay Algún Regalo Pero Epa Es que No me da tiempo De usar El gadget Pero Ahora Si han cogido Lo que es El trofeo Van a hacer El 01 Ahí está Sí Ahí está El 01 Es que Este Edgar Este Edgar Este Edgar Hay una Colette Causa mal Su ulti Pum Tú ¿Tú ¿Qué haces? Tú No tocas Esto Nada Un lagazo Ahora mismo Bien Eso es Toma el besito Anda Vale Este tío En hebreo Ha robado Un regalo Que Vale Este es mío Vale Da igual Y me parece Que va a ser Victoria Va a ser Victoria Tú Te vas a quedar Aquí Y El mismo Tío Hebreo Roba un regalo Y ahí está Y atención Que hemos llegado A las 20.000 copas O si no Fijaros aquí Ahora Atención Momento histórico 20.000 1 copas Ojito Y ahora Veis aquí Que está Esto Tan bonito Espérate un momento Aquí está 20.000 1 Tal como se ve aquí Y bueno Voy a dejarlo aquí Sé que He hecho esto Un poco mal Lo sé Pero bueno Yo voy a dejar Ya el vídeo Por aquí Espero que os Suscribáis Le deis a un buen Like al vídeo Y decir Que le diéreis A un buen vídeo Al like Iba a decirlo al revés Bueno Sigo Compartáis Este vídeo O el vídeo Que queráis Eh Podéis decírselo A más gente Para que se suscriba Y ahora sí que sí Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!